La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. La Junta Directiva de la Promotora de Vivienda de Rizaralda aprobó el presupuesto para la entidad en la vigencia 2018, cifra cercana a los 5.900 millones de pesos. Son cerca de 5.900 millones de pesos que acaban de ser aprobados por la Honorable Junta de la Promotora y por cada uno de sus miembros. Se les dio un recuento de las actividades ejecutadas durante la presente vigencia, las perspectivas que hay también para el próximo año. Se les dio una información acerca de los recursos también recientemente aprobados por el local. Son cerca de 17.400 millones de pesos que van destinados a la construcción de 323 viviendas en el departamento. Según el gerente Carlos Alfonso Echeverry Cardona, esta cifra aportará a que a través de la Promotora de Vivienda se pueda seguir dignificando la vida de los rizaraldenses, con la construcción de más viviendas nuevas y más mejoramientos en los hogares. Son cerca de 340 cocinas que se efectuaron con recursos de cárder, 150 sistemas sépticos y algo más de 450 mejoramientos de vivienda con recursos del departamento, de la Promotora de Vivienda. Todo esto que va destinado a disminuir el déficit cuantitativo que hay en el departamento y cualitativo que hay en vivienda del departamento. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. ¡Espera! Ya ven! ¡Espera! La Hermen Rodesta het Jaime Kètres Gracias por ver el video.